Seguimos en la sintonía de Radio Medina, seguimos en la cadena SER en este tiempo de hoy por hoy y hablamos de la Mancomunidad Tierras de Medina, hablamos de los municipios más cercanos y de otro proyecto también importante y de colaboración que se pone en marcha. Para ello estamos en comunicación con Fernando Vidal, que es el agente de desarrollo de la Mancomunidad. Muy buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Y es que la Mancomunidad se adhiere también a una red de entidades colaboradoras del proyecto de rutas napoleónicas. NAPOC-TEP es el nombre de este colectivo, de esta red. Y bueno, vamos a explicar un poco, en primer lugar, cómo surge, cómo ha sido la idea y cómo ha sido el proyecto de adherirse la Mancomunidad Tierras de Medina a esta red. Fernando. Pues mira, Noelia, ha sido una cosa que nos llegó la noticia de esta iniciativa a través de la Ruta del Vino de Rueda que, como bien sabes, se dedica a seguir toda la información turista que pueda ser interesante pues para el resto de municipios de la comarca, la Mancomunidad, las empresas y las iniciativas que pueda haber en toda nuestra zona. Y entonces, al ver la posibilidad de poder entrar en esta red europea, pues nosotros estudiamos el tema y vimos que, claro, evidentemente Medina es historia y toda la tierra de Medina también. Entonces, claro, nosotros teníamos claro que había habido diferentes batallas, acciones, guerrilleros y hechos que acaecieron en nuestra comarca y en Medina del Campo. Y entonces, bueno, pues dijimos, pues la oportunidad de entrar en esta ruta que es una ruta que nace a través de los proyectos europeos de Interreg y del Fondo Social Europeo y que para nosotros es gratuito, pero que nos permite entrar en un club de calidad, vamos a decir, y que va a desarrollar diferentes iniciativas en torno al tema napoleónico a nivel europeo. Con lo cual, pues Medina del Campo no podía faltar. Medina del Campo es historia, Medina del Campo es cultura y patrimonio. Y, bueno, en esa época, bueno, pues hubo diferentes acciones en Medina muy importantes y, como no, pues tenía que estar esta tierra de Medina, pues presente en este proyecto europeo. Bueno, pues ahí está presente con proyectos de futuro, me imagino. Fernando, ¿cuál es un poco el planteamiento? Claro, este año es un poco complicado todo, ¿no? Pero, ¿cuál es un poco el planteamiento o qué puede suponer para la mancomunidad pertenecer a esta red en lo que a actividades se refiere, etcétera? Pues mira, Noelia, para nuestros 31 ayuntamientos puede ser algo, pues bastante interesante, porque es entrar, como te decía, pues en un club a nivel europeo en el que se pueden difundir iniciativas y se puede colaborar, pues con otras entidades, con otros ayuntamientos y con otras regiones, no solo de España, sino también, pues de Francia, de Portugal y de otros países que también, pues tienen que ver con el tema napoleónico. De hecho, la sede de esta asociación está en Bruselas. Con lo cual, bueno, pues el hacer nosotros iniciativas en Medina del Campo o en cualquiera de nuestros ayuntamientos, pues va a suponer que tenga una repercusión a nivel internacional y bajo el paraguas también, pues de esta asociación. Con lo cual, pues vamos a difundir, pues eventos, fechas, personajes, monumentos, patrimonio y lo que queremos hacer son actividades en torno a esos temas, de forma educativa, con los colegios, con charlas, exposiciones. También la oportunidad de intentar hacer recreaciones a nivel como las que hacíamos anteriormente al COVID, de hacer, pues iniciativas en los pueblos. Pues también estamos empezando la oportunidad de hacer, pues una recreación de la batalla, por ejemplo, de Medina, de la batalla de Carpio y diferentes iniciativas que se podrían ir desarrollando en todos los pueblos. Con lo cual, yo creo que el proyecto es muy interesante porque nos abre esa nueva oportunidad, esa oportunidad que estábamos haciendo con la Semana Renacentista en torno a los siglos XVI y XVII, pero que ahora, por ejemplo, nos hable las épocas napoleónicas, que es un siglo muy bonito, es un siglo que es muy llamativo porque los trajes, la indumentaria y todo, pues es muy llamativo y yo creo que puede ser, pues algo muy educativo y muy participativo para todos los ayuntamientos. Y ya te digo que estamos abiertos a desarrollar, a partir de ahora con ellos, bueno, pues iniciativas de todo tipo, como bien te comentaba. Además, aquí hay experiencia en eso, no solamente por la Semana Renacentista aquí en Medina del Campo, sino también que en algunos municipios cercanos, como es el caso de Pozaldez, por ejemplo, sí que se llevan a cabo algunas recreaciones, sí que se llevan a cabo algunos momentos, y se recuerda a algunos momentos históricos, ¿no?, con lo cual experiencia y base tenemos, Fernando, en esta zona. Bueno, desde luego, y además date cuenta, Noelia, que cuando fue el centenario de la Guerra de la Independencia hicimos la recreación de Carpio, hicimos diferentes recreaciones, promovimos desde la Mancomunía también, bueno, por la iniciativa del Caño Silviste de Época, que también es de una época, años atrás de esta época napoleónica, pero bueno, también coetánea, y entonces lo que vamos a trabajar es con los pueblos, porque es que están todos implicados. Por ejemplo, en Rueda hubo la primera batalla de caballería de toda la península ibérica, entre franceses e ingleses, con lo cual, pues es que tenemos muchas cosas que mostrar, que mucha gente, pues igual puede desconocer. Pero la verdad es que, si vemos en los libros de historia, en los archivos, en los documentos, pues podemos ver que tuvimos muchísimas cosas que desconocemos, muchísimos guerrilleros que fueron importantes a nivel internacional y que, por ejemplo, habían nacido en Pozal de Gallinas. O sea, que quiero decir que, para muestra botones, pero que tenemos muchísimas cosas de muchos pueblos, de muchos ayuntamientos, y que podemos desarrollar ahí, pues que se dé a conocer esos pueblos, esa cultura, ese patrimonio, en todos ellos. Que, sin duda alguna, evidentemente, lo más importante es el rigor histórico. Fernando, en esto se ha insistido siempre en cada una de las convocatorias, con lo cual, ese rigor histórico, hay que empezar por ahí, precisamente, investigar todos estos personajes, todos estos hechos, todos estos apuntes, y a partir de ahí comenzar con los proyectos y las recreaciones, ¿verdad? Eso es. Lo importante es el rigor, y nosotros tenemos bastante rigor. En este caso, por ejemplo, yo soy historiador, y entonces, bueno, pues conocemos de primera mano todo ese tipo de cosas, y las vamos a desarrollar para el bien de nuestros ayuntamientos, de las empresas y de las personas de nuestra comarca. Bueno, pues ahí está ese nuevo proyecto, uno más. Los primeros pasos, me imagino que no hay fecha, ¿no? Fernando, de momento se trabaja un poco, bueno, pues, en los despachos, por así decirlo, ¿no? Sí, estamos trabajando ahora de forma gris, pero vamos a ir viendo frutos a partir de esta semana próxima, y diferentes iniciativas que van a ir surgiendo de este tema. Bueno, pues iremos conociéndolas, según se puedan ir anunciando todas ellas. Fernando Vidal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.